Sobre fines de noviembre se toma la revalida de guardavidas. También tenemos el curso de guardavidas, que la Guardia Náutica tiene el único curso oficial de la provincia. Hay alrededor de 25 o 30 chicos que se van a recibir a fin de año. Siempre los mejores se incorporan a los refuerzos de verano. También ya estamos a mediados fines de septiembre, ya van a ingresar los refuerzos de verano, porque empiezan los calorcitos y la gente empieza a ir a los diques. Y bueno, se están haciendo unos cambios importantes. El señor Gobernador, espero que lleguemos a la fiesta del sol y ahí podamos presentar la renovación total de todo el equipamiento de seguridad náutica. Una inversión que no se ha hecho nunca en la provincia. Y bueno, está pensando en la seguridad de los sanjuaninos y que podamos disfrutar todos de nuestros diques. ¿Tiene el número más o menos de cuánto será esta inversión? No exactamente, pero estamos hablando de varias embarcaciones de rescate, varias embarcaciones de rescate rápido, que son motos de agua y gomones, y el equipamiento totalmente renovado para los guardavías, todos los implementos de seguridad que necesitan para hacer su trabajo de manera eficiente y responsable. Así que creo que nunca se ha hecho y es algo que el señor Gobernador y el Ministro está trabajando mucho para que lo podamos lograr. Y a pesar de la crisis económica, no es fácil hacer esta inversión, pero vamos a llegar al verano con eso.